Buen tiempo y pues nada, se acaba de un aplauso a los colegas también, Magnos, que se acaba de sumar, Héctor, Carlos, Miguel, Chido, Chido, Miguel Marzón, muchas gracias, y los chavos también se dan una salida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.